Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más con novedades de cómics en librería Rebeca, ¿vale? Recordad, tanto en tienda que tienen en Elche, como en su página web libreriarrebeca.com Ojo que lo que se viene hoy, si reconocéis ya este lomo rojo, ya sabéis que lo que se viene es de Marvel íntegramente. Hoy todo lo que he recibido es de Marvel. Ojo porque se vienen cosas muy interesantes con gran protagonismo de Spider-Man. Yo soy un fanático de Spider-Man, estoy muy contento por lo que voy a leerme. Así que vamos a empezar con Spider-Man entre los muertos, ¿vale? Es el más half, si no me equivoco, el segundo ya de la colección de Spider-Man, de esta colección de las mejores historias de Marvel con una edición espectacular, un papel muy bueno. O sea que es la edición, esta colección, siempre lo digo, es la que debes tener para tener las historias más destacadas de los personajes. Si quieres conocer las historias más conocidas, más, digamos, mejor valoradas es esta, la más half. En este tomo, en Spider-Man entre los muertos, tenemos los Marvel Knights de Spider-Man. ¿Qué son los Marvel Knights? Son unas ediciones que hicieron de los personajes de Marvel con unas historias mucho más maduras, mucho más adultas, digamos. Pues Spider-Man, que sabemos que es un héroe muy bromista, muy niño, entre comillas, toma un poco de madurez en esta historia, que es la de entre los muertos. Si no me equivoco, los Marvel Knights tienen más números, o sea que será el primero de dos. Este es el primero, que se puede leer independientemente y os va a encantar, ¿vale? Spider-Man entre los muertos de los más half. También más half tenemos por aquí el de quién es Pantera Negra, ¿vale? Aquí tenéis Pantera Negra, los orígenes del personaje. Ya sabéis que este héroe, Pantera Negra, viene de un país ficticio africano, que es Wakanda, que son unos máquinas en cuanto a tecnología, siempre tienen la tecnología más puntera. Es un país también con representación en la ONU, que también pasan cositas por ahí con el tema de la ONU. Entonces, Pantera Negra, ¿quién es Pantera Negra? Sobre todo para conocer más de este personaje y para adentrarnos en Wakanda, el país del protagonista, ¿vale? De Pantera Negra. Además, con el toque este de espías, el toque místico que siempre tiene el personaje, yo creo que este es uno de los mejores más half que va a salir y os va a encantar. Más cómics de Marvel. Dejamos ya a un lado los más half y vamos con los Marvel Saga, que como sabéis, son las recopilaciones de los cómics modernos de Marvel. En este caso, con el de Spider-Man, de los que han salido de 2002 aproximadamente para adelante. ¿Qué ocurre en este tomo de Mundial? Digamos que Spider-Man está repartido en volúmenes, ¿vale? Según los dibujantes, según los guionistas. En este volumen número 4, ¿vale? Es en el que vemos a un Peter Parker mucho más exitoso. Digamos que Peter Parker siempre ha sido un personaje, pues, un poco pringao, un poco pardillo, al que todo le salía mal al fin y al cabo, aunque fuera un superhéroe. Y en esta etapa, en el volumen número 4, que tiene un inicio y un final porque ya acabó, digamos que a Peter Parker le sonríe el éxito por primera vez en la vida, ¿vale? Tiene una empresa que es Industrias Parker, que le funciona maravillosamente bien. De hecho, es un tío, pues, exitoso. Vemos con el smoking, con el coche volador. Le sale todo bastante bien por un tiempo. Se tuercen las cosas bastante pronto. Así que está muy emocionante este inicio del volumen 4, como digo, Spider-Man Mundial. Os va a gustar y ya está disponible tanto en tienda como en página web. Después de este vendrán otros que también son de este volumen 4. Aquí en estos vídeos los voy a ir anunciando cuando vayan llegando, ¿vale? Y ahora vamos con el número 4 de Aniquilación. Ya sabéis, la guerra cósmica de Marvel, donde se enfrentan personajes del espacio. Una gran guerra que se va a venir y que seguramente vaya a ser la inspiración para las futuras películas de Marvel. Yo estoy completamente seguro. Este volumen número 4, que os prometo que nada más cierre el vídeo, voy a leerme. Y que he visto por aquí una portada que voy a enseñaros solo para abriros un poquito de boca, ¿vale? ¿Sabéis quién son? Son Drax de Guardianes de la Galaxia y Thanos. Yo solo digo eso, solo digo eso. Ver a estas dos bestias pardas enfrentarse va a merecer mucho la pena en este volumen número 4 de Aniquilación, ¿vale? Os va a encantar, como siempre digo, tanto en página web como en tienda. Recordamos, todos estos están disponibles tanto en el Camino de los Magros 63 de Elche como en lideriarebeca.com. Pedidos por encima de 40 euros te llega a tu casa gratis. Y ojo a una novedad muy importante que os voy a decir. Han puesto el vizum como método de pago para la página web. Es decir, tú puedes pagar tu pedido ahora en la página web haciendo un simple vizum. Es súper cómodo y cada vez os lo ponemos más fácil para que no estéis dándole muchas teclas para hacer un pedido por la página web. Ahora es súper fácil. Das ahí a tu pedido, puedes el vizum y enseguida te llega el cómic a casa, ¿vale? Súper sencillo. Nada, recordaros que aparte de estos también publicamos vídeos cortos en las publicaciones de Instagram, ¿vale? Cuando ponemos la portadita, en la siguiente foto está el vídeo, tanto Rebeca como los míos. Ahí podéis ver la explicación un poquito de cada una. El último fue un cómic de niños que os va a encantar si tenéis peques, niños o niñas que les gusten superhéroes. Les va a encantar. Miradlo en Instagram porque está muy chulo, ¿vale? Aquí tenéis novedades de Marvel para estas semanitas. Espero que os gusten y prontito más por aquí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!